Hay más, y precisamente señores, durante la protesta que se hicieron ayer al frente de el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, varios diputados del PLD salieron lesionados. Salieron lesionados en esa protesta frente al Palacio de Justicia, donde también resultó que rompieron los cristales, los cristales de la puerta principal del Palacio de Justicia. O sea, hubo un gran desorden en ese Palacio de Justicia. Hubo una repliega que duró un buen tiempecito y reitero que tres de los diputados del PLD que estaban en ese lugar resultaron con lesiones, resultaron afectados tres diputados. Miren lo que dicen los diputados después que pasó este desorden ahí donde ellos estaban. Un gran desorden nacional que en su rol de fiscalización estábamos haciendo nuestro papel. Fuimos atropellados y luego también las colegas tuvieron que salir a asistir aquí porque muchas llegaron aquí con problemas de respiración. Pedimos comprensión a la prensa, los médicos le recomendaron a ellos, principalmente a Luis, y a ellos les recomendaron que deben estar un poquito tranquilos porque llegaron aquí a la clínica con afección pulmonar, producto de las bombas de la glimógena que les lanzaron. El coronel Cueva, déjeme decir, yo quiero... Bueno, yo primeramente le hago un llamado al presidente de la República, este en respeto que se le está haciendo a legisladores del país. Nosotros estábamos ahí y muy bien que le dijimos, somos legisladores, solamente queremos que deje pasar una comisión de legisladores a conversar. Nosotros no estábamos ahí ni empujando ni haciendo nada de atropello. Simple y llanamente queríamos entrar nosotros como algo que no asiste como legislador. Yo creo que nosotros tenemos el deber de ir a cualquier institución del Estado a solicitar cualquier información que a los diputados nosotros en un momento entendamos. Nosotros fuimos agredidos, fuimos empujados, fuimos maltratados. Mira, eso es secuencia del maltrato y el atropello que nos hicieron en el lugar. Pero nada, no importa lo que hagan. De esta manera y con todo este atropello está la sociedad ahí de frente, está el pueblo dominicano que está viendo que esto es un show político porque esto es lo que están buscando, cómo posicionar la relación del presidente de la República. Y con el pueblo dominicano no se juega. Esto no se queda ahí. Mira, el coronel Cueva no solo a mí me golpeó, sino que también me empujó y rodé por las escaleras. Ahí tienen que haber videos, se ven cuando yo rodé por las escaleras. Es un atropello a este cuerpo legislativo del Partido de la Liberación Dominicana que lo que buscaba allí era justicia, porque no es posible que esté impreso lo de nosotros y que el presidente de la República, que tiene el mismo delito, pues no esté preso. Porque se supone que Ángel Loco está diciendo que 400 millones de esos ilícitos se le entregó a él para su campaña. Y los millones que vinieron no se sabe cuánto con Mickey López en el maletín de aquel helicóptero, que ustedes saben dónde él se demontó, y de aquellos legisladores que están presos hoy en Estados Unidos. Entonces, eso no fueron para la campaña política. Entonces, eso, ellos tienen que dar también cuenta a este país, ellos, Fulcar y todos, porque ellos son más ladrones que nosotros, más delincuentes que nosotros. Todos los casos de corrupción que ha habido en este gobierno, ¿qué ha pasado que no lo han sometido a la justicia ninguno? Todos lo han premiado con otros cargos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿O son presos favoritos que tiene? Bueno, señores, ahí están. Legisladores afectados en esa protesta. Se vio una situación difícil frente al Palacio de Justicia, algo que no debe ser. Y por eso veo muy bien el llamado que está haciendo a la calma. El ex-candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, que le pide a su gente, tranquilo, que vayan a defenderse, pero tranquilo. Esperemos, esperemos a ver qué más pasará en este caso. ¿Qué más pasará? Estaremos pendientes a la medida de coerción y a todo lo referente a esta operación calamar. Seguimos con más del contenido de este espacio.